Teniendo esta condición, hallar A por B. Necesitamos saber A y B. Teniendo una sola ecuación, difícilmente se puede hallar por separado. Tenemos que recudir a otra estrategia en sí de expresar el segundo miembro similar al primero de tal forma que por simetría encontrar A y B. Anotamos A elevado a B por B elevado a A, igual. Solo trabajamos con el segundo miembro. Vamos a aplicar raíz cuadrada a 2. Para que no varíe, elevamos a 2 por raíz cuadrada de 2. Raíz cuadrada de 2 elevado, separamos el exponente. Raíz cuadrada de 2 más raíz cuadrada de 2. Para que haya dos factores como en el primer miembro, distribuimos los exponentes a la base. Tenemos ya cada miembro de la ecuación como producto de potencia. Si observamos A elevado a B, igual raíz cuadrada de 2 elevado a raíz cuadrada de 2. B elevado a A, igual raíz cuadrada de 2 elevado a raíz cuadrada de 2. De aquí se deduce que A y B son iguales. De entrada, no nos indican que necesariamente deben ser diferentes. Pueden ser iguales. Entonces, A es igual a raíz cuadrada de 2. B igual raíz cuadrada de 2. A por B es igual a raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 2. A por B igual 2 por 2, 4. Su raíz cuadrada es 2. Entonces, A por B es igual 2. Y listo. ¡Gracias! ¡Gracias!